Es el ritmo que te mueve, que te aloja, que te prende, es la cumbia, es la cumbia Es el ritmo que te lleva de Colón a las estrellas, es la cumbia, es la cumbia Yo lo primero que hago al despertar, poner la música en mi celular, y a bailar Bailando cumbia pienso imaginar, que si una morra voy a enamorar, a enamorar Cómo dice, cómo dice, cómo dice, hey, hey, esa es la cumbia, que está al cien y pasadito Y así es como quiero andar, hey, hey, con todas estas morras, que me miran cuando bailo Yo las voy a enamorar Soy lo primero que hago al despertar, poner la música en mi celular Y a bailar, bailando cumbia pienso imaginar, que si una morra voy a enamorar, a enamorar Cómo dice, hey, hey, esa es la cumbia, que está al cien y pasadito, que así es como quiero andar Hey, 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 con todas estas morras, que me miran cuando bailo, yo las voy a enamorar Eso es un pequeño homenaje para toda esta raza bailadora que sigue a los hijos del pueblo Uno, tres, cuatro